Hola, soy Eli Toló y estás en este espacio en el que hablamos sobre amor, relaciones y tarot en el siglo XXI. El vídeo de hoy forma parte de una serie de vídeos en los que vamos a analizar a cada uno de los 22 arcanos mayores desde la mirada de la sexualidad. Vamos a ver qué tipo de relaciones sexuales representan cada una de estas cartas, vamos a ver cuáles son los puntos fuertes de cada uno de los arcanos y vamos a ver también cuál es el consejo, el truquito o el complemento que nos aconseja cada uno de los arcanos para mejorar y potenciar nuestras relaciones sexuales. Hoy nos toca un bloque de cartas bien, bien positivo, quizá uno de mis bloques favoritos. Vamos a empezar, el primer ejemplo es la carta del mundo. La carta del mundo, como ya sabemos, es una carta por definición de éxito, de triunfo y de plenitud. Y en el ámbito sexual no iba a ser menos. Cuando esta carta aparece para describir las relaciones sexuales, nos habla de unas relaciones sexuales en las que hay plenitud y en las que hay una sexualidad consciente, consciente de uno mismo, consciente de la persona con la que estamos compartiendo esa relación. La carta del mundo nos habla de que tenemos en nuestros encuentros y relaciones sexuales todo lo que podemos necesitar. Hay voluntad, hay confianza, hay ganas de disfrutar, hay consciencia sobre lo que a mí me gusta, sobre cómo disfruto, consciencia sobre lo que la otra persona necesita. Y de hecho, es que esta carta nos habla de disfrutar con plenitud cualquier encuentro sexual. No estamos hablando tanto de si es rápido, lento, si dedicamos más tiempo o menos tiempo, sino que hablamos de lo que para cada uno, cada una de vosotras, represente la plenitud. Yo lo que vería es que la persona que tengo delante disfruta con plenitud de sus relaciones sexuales. En sus relaciones sexuales hay todo lo que esa persona necesita, lo que para esa persona sea necesario en ese encuentro sexual. Sin lugar a dudas, la carta del mundo, que representa la culminación exitosa de cualquier cosa que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida, en el ámbito sexual, habla de la culminación de la relación sexual, habla del éxtasis, habla del orgasmo, de ese momento en el que se cierra un ciclo que se había iniciado a través de la excitación inicial que nos lleva a querer encontrarnos sexualmente con otra persona. No necesariamente quiere decir que aquí tenga que acabar la relación sexual, lo voy a dejar claro. Esta carta representa el orgasmo como tal, pero no necesariamente que las relaciones sexuales tengan que acabar. Entonces, como habla del orgasmo y de la plenitud, habla de una gran satisfacción en el encuentro sexual y por supuestísimo el consejo de esta carta tiene que ver con prolongar esta sensación, con intentar buscar que esta sensación perdure lo máximo posible en el tiempo o potenciar al máximo las sensaciones que el orgasmo nos da en nuestras relaciones sexuales. En este caso, el complemento perfecto es un gel estimulador o prolongador del orgasmo. Este sería el truquito o el consejito que nos daría la carta del mundo, buscar este tipo de gels que nos ayuden a prolongar el momento de éxtasis o a que lo vivamos de una forma más intensa. Así que ya tenéis vuestro truquito para la carta del mundo. La siguiente carta con la que vamos a trabajar hoy es la carta de los enamorados. Fijaos que ya sabemos que la carta de los enamorados habla del amor, habla de los sentimientos profundos, habla de la conexión a un nivel muy íntimo con otra persona o otras personas. Entonces, la carta de los enamorados, cuando la vemos en el plano de las relaciones sexuales, está haciendo alusión a estos sentimientos. Esta carta nos está indicando que la relación sexual es algo más, una manera más de demostrar nuestros sentimientos hacia la otra persona. Es esa manera de llevar a lo físico aquello que está en mi plano emocional. Y por lo tanto, esto ya nos da una serie de características de lo que va a ser este tipo de encuentros sexuales. Son encuentros sexuales de los que no hay prisa. Queremos disfrutar de esta sensación y de este sentimiento con tranquilidad, fijándonos en los detalles, en cómo recibe nuestra pareja los estímulos a través de los besos y de las caricias. Fijaos que las relaciones sexuales que vemos a través de la carta de los enamorados no dejan de ser relaciones en las que buscamos un nivel de intimidad que va más allá incluso de lo que es la propia relación sexual. Así que tienden a ser relaciones en las que buscamos la mirada, buscamos la proximidad para conectarnos emocionalmente con la otra persona a través de nuestro cuerpo. Queremos fusionarnos, queremos que desaparezcan los límites entre la otra persona y nosotros. Por lo tanto, habla de relaciones sexuales en las que hay un gran sentimiento, hay una conexión, es una manera más. Hay mucho detalle, mucho mimo, una gran atención a la otra persona. Hay romanticismo, hay caricias. Y de alguna manera el complemento perfecto para estas relaciones o el truquito para que estas relaciones sean lo más, tiene que ver con cómo ambientamos esta relación. Es una carta que nos va a aconsejar un entorno con una iluminación tenue, en el que puede haber incluso velas o pétalos de rosa. Y yo siempre suelo recomendar ambientar con música, ya que la música nos ayuda a sentir. Una música bien elegida va a elevar la vibración de este encuentro tan íntimo. Nos va a ayudar a potenciar estos sentimientos, a dejarnos llevar. Y por lo tanto, no nos olvidemos nunca de la música cuando hablamos de la carta de los enamorados, porque es una manera de conectar también con mis sentimientos, con los sentimientos de la otra persona, y que este entorno romántico, cálido e íntimo, pues de alguna manera nos ayude a conectar todavía más con la persona que tenemos delante. Fijaos que además la carta de los enamorados es una carta que habla de empatía, de atención al otro, ¿no? Y por lo tanto, se cuidan muy mucho los detalles. La siguiente carta, el siguiente ejemplo que vamos a ver hoy, es la carta de la templanza. Y es que la carta de la templanza, os digo que es una de mis cartas favoritas de los encuentros sexuales, la carta de la templanza nos habla de fluir, de dejarnos llevar, de aceptar las cosas tal como vienen, ¿no? Y en los encuentros sexuales habla mucho de esto, ¿no? Habla de aquellas personas que se dejan fluir en cada encuentro sexual, que entienden que cada encuentro sexual tiene sus ritmos, ¿no? Tiene sus estaciones, sus momentos, ¿no? Entonces, la templanza es como aquellas personas que se adaptan y fluyen a los distintos tipos de relaciones sexuales que viven y experimentan, ¿no? Porque de alguna manera, esta es una de sus grandes virtudes, ¿no? Oye, me puedo adaptar a relaciones muy rápidas, muy fogosas, pero también disfruto de relaciones lentas, sensibles, más íntimas. Entonces, la carta de la templanza nos habla de personas que tienen la facilidad de adaptarse a las relaciones sexuales, nos habla de relaciones sexuales en las que todo fluye, nadie fuerza al ritmo, nos conectamos bien con la energía y la necesidad de la otra persona y, por lo tanto, llegamos a un equilibrio en el ritmo, en lo que queremos, en lo que necesitamos, ¿no? La carta de la templanza disfruta de todas las etapas. Esta carta, y es el motivo por el que es una de mis favoritas, habla de la comunicación en el ámbito sexual, ¿no? Y, por lo tanto, nos habla de personas que tienen la capacidad de expresarse de forma libre, ¿no? Y de forma clara respecto a lo que quieren a nivel sexual, lo que esperan de sus encuentros sexuales y de sus relaciones sexuales. Y, por lo tanto, esta carta habla de una buena comunicación por ambos lados, ¿no? Es una relación, o son unas relaciones sexuales de las que las personas que participan se sienten con la capacidad de expresar lo que quieren y lo que desean. Y es una carta que, además, habla siempre mucho de la moderación y de la empatía. Y en las relaciones sexuales habla de cómo somos capaces de empatizar con las necesidades de los anhelos de la otra persona siempre sintiéndonos cómodos y cómodas nosotros en ello, ¿no? Y, por lo tanto, esta empatía, esta capacidad de comunicar y expresar lo que queremos, esta capacidad de adaptar también nuestros deseos a los deseos de la otra persona, de las otras personas, para mí es una de las grandes virtudes. Aunque hoy en día el sexo está en todas partes, la experiencia en la consulta nos demuestra que seguimos hablando muy poco de sexo con nuestras parejas, que a las personas en general les cuesta expresar lo que les gusta o cómo les gusta a sus parejas y que hay como todavía mucho tabú y mucha falta de comunicación y de expresión libre en este ámbito. Por eso digo que es una carta de mis favoritas porque esta carta habla de esa capacidad real de hablar con la pareja de lo que nos gusta y también de aceptar que el sexo dentro de una relación de pareja puede fluctuar y que lo que antes me gustaba quizás ahora ya no y lo que antes para mí era muy importante quizás ahora ya no. Y esta carta nos habla como de adaptarnos a lo que en cada momento nos estimula, a lo que en cada momento nos pone y nos satisface en nuestras relaciones sexuales. Esta carta siempre, siempre cuando aparece como consejo en el ámbito sexual nos está hablando de que es momento de hablar y de expresar nuestras necesidades y nuestros anhelos a nivel sexual. Nos está hablando de que es necesario buscar la comunicación y uno de los truquitos para mejorar y potenciar nuestras relaciones en el ámbito sexual con esta carta tienen que ver con hablarle a la persona. Nos habla a aquellas personas a las que les gusta que le digan cosas mientras mantienen la relación sexual y aquí puede gustarnos que nos digan cosas muy distintas en función de la persona y por lo tanto yo os animo no solamente a mirar esta carta sino a mirar las cartas que las rodean o a mirar el contexto de la lectura que estáis haciendo. Así si por ejemplo es una lectura en la que han aparecido cartas muy sensibles muy amorosas muy cálidas la templanza nos está pidiendo que le digamos cosas bonitas cosas románticas cosas tiernas a nuestra pareja de cama sin embargo si han aparecido cartas que lo que quieren es un tipo de sexualidad pues más intenso más picante más morboso pues puede ser que este tipo de comunicación vaya por esa línea que nuestra pareja le excite o que le pueda excitar que le hagamos comentarios o nos expresemos pues desde esta parte más picante de la relación incluso con cartas que tienen muy claro lo que quieren que son muy concretas a la hora de materializar sus relaciones sexuales puede que lo que nuestra pareja le ponga sea que le digamos lo que vamos a hacer concretamente o lo que esperamos que nos haga por ejemplo con cartas como el emperador así que fijaos que la templanza nos habla de que necesitamos hablar y comunicarnos sobre lo que queremos y lo que esperamos que nos habla y como nos adaptamos a cada momento de la relación sexual pero que el truquito es mirar también cual es el contexto para ver que tipo de comunicación puede excitar a nuestra pareja en el ámbito sexual y dentro de la relación en concreto así que mirad muy bien que cartas acompañan para ver que tipo de comunicación vamos a tener porque si yo tengo la templanza al lado de los enamorados y le digo guarradas a mi pareja igual le corto el rollo pero si le digo cosas bonitas y le digo que la quiero si le digo lo que siento por ella y lo que me hace sentir esto puede ayudar a que vuestra relación sexual suba un poquito más de tono y de vibración por último en el ejemplo de hoy vamos a hablar de la carta del sol y esta también es otra de mis cartas favoritas ¿por qué? porque nosotros ya sabemos que la carta del sol es una carta también de esas de las buenas nos habla de carisma nos habla de magnetismo nos habla de confianza nos habla de seguridad nos habla también de compartir y todo esto cuando lo llevamos al ámbito sexual nos habla de personas que saben disfrutar de la sexualidad que saben lo que quieren tienen confianza en sí mismos dentro del ámbito sexual tienen ese magnetismo y ese carisma que hace que de alguna manera se desenvuelvan con la mente en este tipo de intimidad pero es que esta carta para mi es muy importante porque habla de relaciones sexuales en las que hay confianza en la otra persona una confianza total y absoluta para mostrar todo lo que a mí me gusta para mostrar realmente lo que a mí me gusta sin ningún tipo de tapujos para ver y disfrutar la sexualidad desde un lugar en el que no tengo que tener tabús en un lugar en el que no hay espacio para la inseguridad personal entonces yo me siento que con esta carta me sentiré que puedo confiar en la otra persona que puedo apoyarme en la otra persona de forma total y absoluta nunca me voy a sentir juzgado o juzgada por lo que me hace disfrutar y hay esa complicidad con la otra persona fija que la carta del sol habla de la amistad habla de ser capaces de apoyarnos en los otros entonces en el ámbito sexual habla de esta amistad esta confianza en el plano sexual que me permite mostrarme porque el sol es mostrarnos que me permite mostrarme tal cual soy tal cual disfruto de la sexualidad la carta del sol nos habla de tener relaciones sexuales con amigos también de tener algún amigo con el que me puedo permitir el lujo de tener este tipo de encuentros pero como digo para mi uno de los conceptos más importantes es el de poder mostrarnos tal cual somos en el ámbito sexual es el de poder confiar en la otra persona de que esta confianza va también por los dos lados de poder descubrir y experimentar mi sexualidad de forma plena total y absoluta porque la otra persona con la que mantengo estas relaciones estos encuentros sexuales la otra o las otras personas de alguna manera son personas que me van a sostener que me van a acompañar que van a disfrutar de esta experimentación desde una mirada abierta a la idea de querer compartir y querer experimentar conjuntamente por lo tanto por eso es una de mis cartas favoritas esta carta que habla del querer mostrarnos que habla del carisma y del brillo del sol por supuestísimo uno de sus truquitos uno de sus complementos perfectos tiene que ver con todo aquello en lo que nos podamos mirar en los espejos en hacernos fotos en en hacernos vídeos también porque de alguna manera al sol lo que le pone es verse es decir hay esta parte del sol que disfruta de mirarse que disfruta de ver y por lo tanto pues tener unos buenos espejos colocados de forma estratégica o jugar con el tema del vídeo de las fotos etcétera puede ser algo que nos estimule mucho yo voy a aprovechar este vídeo para recordaros también que al sol le puede esta idea de verse y que por lo tanto también hay que ser totalmente prudentes si este verse puede perdurar en el teléfono de terceros o en dispositivos de terceros una cosa es vernos en el espejo puede ser una manera de excitarnos sin luego tener que enfrentarnos a esta parte de que pasa luego con estos vídeos y con estas fotos ¿vale? y por lo tanto yo os animo también a todos aquellos que os sale el consejo del sol que tenéis poca experiencia en esto de grabar vídeos o fotos o que lo hacéis con parejas con las que a lo mejor no tenéis claro qué puede pasar después pues en vez de grabaros o haceros fotos buscad un espejo o algún espejo que pueda potenciar ¿no? esta parte sin exponernos a a situaciones en las que luego no sepamos cómo pueden reaccionar las otras personas ¿eh? por lo tanto aquí pues esto un buen sustituto de los vídeos sexuales o de las fotos sexuales que ahora están tan de moda es tener algunos espejos que podamos mover o situar de formas distintas dentro de nuestra habitación ¿vale? en fin espero que estos consejos estos truquitos os sirvan en el ámbito sexual vamos a seguir trabajando lo que significa cada carta y cuando acabemos todas las cartas vamos a hacer algún ejemplo de alguna lectura del sexo para que veáis cómo aplicamos estos significados sin más espero que este vídeo se haya sido de utilidad os recuerdo que estoy muy atenta a vuestros comentarios para preparar nuevos vídeos de hecho esta serie de vídeos sexuales iban a empezar como a mostrar solamente unas cuantas cartas y muchos y muchas de vosotras habéis pedido que hagamos los 22 arcanos así que los haremos todos los he agrupado por temáticas para que nos sea más fácil comprenderlo pero los vamos a acabar haciendo todos porque vosotros y vosotras me lo habéis pedido así que vamos a seguir trabajando y preparando nuevos vídeos así que pedid 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 porque vamos a intentar aportar una visión moderna a las relaciones y pues uno de ellos uno de los temas era el tema de la sexualidad os recuerdo que podéis seguirme en mi instagram y en mi facebook elito locasals podéis seguirnos también en este canal de youtube escola marielocasals en el que están no solamente mis vídeos sino los vídeos de la fantástica maría del martor directora de escola marielocasals y madrina de los congresos internacionales de tarot y que estaré encantada de poder seguir compartiendo con vosotros todo lo que desde nuestra escuela pues enseñamos en los distintos ámbitos nuestra mirada nuestra perspectiva que espero que lo disfrutéis y si os ha gustado este vídeo espero que lo compartáis espero que le deis like espero que me escribáis comentarios sobre lo que queréis sobre lo que os gusta de lo que hablemos y espero que nos sigáis porque os recuerdo que aquí en nuestro canal youtube solo queda una parte de nuestras charlas que muchas de nuestras otras charlas que hacemos con otros profesionales del sector quedan en nuestros canales de instagram y que por lo tanto es bueno que nos sigáis también en instagram y en facebook muchísimas gracias a todos y a todas los que habéis estado aquí conmigo nos vemos en el próximo vídeo en el que seguiremos hablando sobre los arcanos mayores del tarot y el sexo un fuerte abrazo y el sexo